Bueno, pues muy buenas a todos. Seguimos aquí en nuestra aventura por Diablo 2. En este sexto capítulo lo que vamos a hacer es intentar terminar la quest de la torre olvidada. Tenemos que buscar la torre en el pantano negro y matar a la condesa, que se esconde en el nivel más inferior. Bueno, lo que he hecho es teletransportarme desde el campamento de las Arpidas, aquí, al bosco oscuro, y he buscado el camino rápidamente. No esperaba encontrarlo tan rápido, la verdad. Como ya os dije, los mapas se van generando aleatoriamente cada vez que creamos una partida en Battle.net. Cada vez que salvamos y nos salimos, todo eso se pierde. Entonces, bueno, los caminos, los monstruos, todo se ha regenerado. Aquí tenemos que buscar la torre en el pantano negro y si pudiésemos encontrar el teletransporte, pues mejor que mejor. Pero bueno, vamos a dejar de objetivo para el capítulo del tema de la torre sol. Vamos a matar todo lo que podamos, todo nos ayuda a subir de nivel. Aunque parezca fácil, pero bueno, nos va dando experiencia. Y al fin y al cabo, es lo que necesitamos. Porque si no, luego, cuando avancemos un poquito más en el juego, os la vamos a pasar canutas. ¿Realmente está pensado el juego para ir avanzando sobre la dificultad? Bueno, sí y no. Hay sitios donde es posible que lleguéis, también depende mucho del personaje y del equipo que llevéis. Es posible que he perdido un esqueleto, levanto otro, un momentito, hay los campeones. El escudo, no se me olvide, que me quita bastante daño. Líder de los lobos, vamos a ver, por esto se ven muy bien. Bueno, pues eso, depende del equipo que llevéis y tal, se puede hacer más fácil o más difícil. Vale, pero el nivel en sí ya es un aliciente bastante tocho. Con lo cual, ¿qué se recomienda? Pues oye, por matar todo. Ya veréis que hay sitios que es que a lo mejor, vamos a ver si es por aquí, no. Las tierras altas, ya nos pasamos de mapa. Bueno, vamos a registrarlo todo, no sea que nos lo dejemos ahí en el último sitio. Resistencia al fuego, venga, pues no lo ponemos. Total, a ver, cógelo muchachos. Hay veces que para enfrentarse a los bosses, los de final de acto sobre todo, pues no tenemos el... pues tanto ni el equipo, como sobre todo el nivel. Es muy importante. Entonces, hay veces que simplemente tendremos que salir por ahí, por los sitios que hayamos recorrido, a matar y matar y matar hasta... hasta bueno. Bueno, hasta llegar a... a cierto nivel en el que ya podamos aceler frente al boss. Y eso, seguramente, ya os anticipo que aquí pasará. Pero bueno, en ese caso... mira, aquí tenemos la torre. En ese caso de que necesitemos subir niveles y tal, eso ya lo haré yo por mi cuenta, en ese caso de que no me voy a dar un capítulo y demás, pero... Pero bueno, quiero centrarme sobre todo en el tema de los objetivos, no marearos por aquí. Ya sé que está la torre ahí, no se me ha ido la pinta. A ver, es que si encuentro el teletransporte, también esperaba encontrar la torre más tarde. Si lo encuentro por aquí, ha sido un poco de rebote, ¿sabes? Uy. Aquí hay un poblado enorme. Vamos a meterlos un poquito por aquí. Ahora vamos a... Es que no habrá un templo de resistencia ahí, bastante he encontrado un pozo ahí. ¿Qué has que tener a esto? Venga, toma. Estoy junto a golpes con mi super varita mágica. Se me olvida tirar el aumento, porque... No hay mucha dificultad para matarlos. Pero joder, es una ayuda tremenda. A ver... Fijaos, un 100% de daño... A mí la maldición que más me gustaba era la doncella guerrera. Hay maldiciones de todo tipo, ¿eh? De todo tipo. Y sobre todo... Los enemigos... Tienen las magias que tienen los... Los personajes de Diablo. O sea, desde las auras del paladín... Hasta... Ciertas hechizas de... De la hechicera... De... Bueno... Es curioso eso. Pero bueno, así también, pues... Se conocía un poquito, ¿no? Mejor. Porque ya sabías lo que te estaban echando. Si... Si ya tenías un personaje... Que lo controlabas y tal... Cuando un enemigo te... Te hacía una de esas magias que... Que tú ya... Sabías de que iba en tu personaje. Pues... Eh... Bueno. Te das cuenta de que era capaz. Bien, bien. Teletransporte. Genial. Vale, pues nos vamos a... A la torre. Empezamos a bajar niveles. A ver si no se nos hace muy tedioso. La torre es jodida, ¿eh? Tiene unos... Fantasmicos. Muy, muy cabrones. Más uno de estos que roban maná y tal. Eh... Te dejaban ahí... Bueno, esto... Después de las mamorras del sótano... Más allá de la ruina de la torre... Cuando lleguemos al... Al último nivel... No sé si son cinco... Eh... Mira. Ya empezamos con los bosses. Cuando lleguemos a ese último nivel... Hostias, hostias. Coño, cómo me ha puesto, tío. Tietos. Bueno, se nos activará la... La búsqueda. Quería decir. La de... Acaba con la congesa. Bueno, pues por eso he dicho que... Que es fastidiado, ¿eh? O sea, fijaros que yo con el negromante... Porque, bueno... Eh... Tengo los minions que me cubren. Y... Y tal. O sea, puedo tardar en encargármelos... Pero a la vez estoy... Ligeramente protegido. Estos son los fantasmas que roban vida. O sea, que roban mana. Consume el mana. Parece que te empiezas a dar de leches con ellos... Y dices... Ah, no me quita vida. Pero ya que te dejan... Draguitas de mana. Ahí está la puerta. Al siguiente nivel. No nos vamos a parar a registrar mucho la torre. No son muy grandes tampoco. Nivel 2. O menos 2, ¿no? Porque la torre va para abajo. Estamos en el... En los sótanos. Vamos a tener el aumento aquí preparado para ayudar. Vamos a ir andando por aquí. Ay, que han tirado ahí unos guantes de cuero. Ay, guantes de cuero. Es posible, ¿no? Que sean superiores a los míos, que eran caca. Bueno, uno de destreza. Nada. No me acordaba yo. Me hay guantes de uno de destreza. Atención. Jefe de fantasmas. Vamos a ver... Es que tampoco me puedo meter mucho, ¿no? Porque... Porque pego poco. Y que... Luego tengo una resistencia ahí... Que sea una burrada. Sacamos otro espeleto que nos ayude. Amuleto. Tío, amuleto. ¿Veis? Para esto sirve llevar, por ejemplo... Lo de los pergaminos encima. Esto me lo quedo porque lo quiero vender. Suelen dar bastante pasta. Es que las lanzas ocupan tanto que... Me da perece llevarlo así. Mira. Pergamino de la identidad. Opción de resistencia. Oh, que rico. Que me van a ir eso. Para cuando... Esté aburrido de correr. Venga, vamos. Nivel 3. Cuidado con los barriles. Que aparte de trampas, algunos explotan. Y otros pueden contener bichos. Ojito. Ojito aquí. A ver si a como pega. ¡Dios! Que anillo me he comido. ¿Veis? Por eso... Los jefes que hacen daño. En plan... De hielo, de fuego. Pues... Eso sí que hay que tener cuidadito con ellos. Porque... Lo ponen para morir. No sé a qué está pegando, tío. A una de estas. Sí. Estaba pegando a una de los esbierros. Mira, voy a sacar otro golen ahí. Ahora que voy bien. De maná y tal. Bueno, pues eso. Los jefes que tienen propiedades de fuego, veneno, las elementales, ¿no? Hay que tener cuidado porque al morir puede que tiren eso. Un anillo de hielo, una explosión de fuego, de veneno, unos rayos, lo que sea. Y... Si nos pilla flojitos de vida, la explosión es bastante fuerte. Siempre depende, ¿no? Del tipo de jefe y tal, pero... A ver... Chicos, venga, vamos por aquí. Tenemos que matar a la Condesa. La nivel 4. Mira, me viene bien aquí un par de muertos de estos para levantar. Os preguntaréis por qué quieren los magos y no los guerreros. Que si os fijáis... No puedo hacer zoom ni nada de eso, pero... A ver, venía de la luz. Los guerreros van evolucionando. Ahora llevan escudos con flechas clavadas y como una especie de mazas y cascos... Bueno, cascos cráneos con cuernos y tal. Eso es por el dominio. Los puntos que les vamos dando aquí... Pues, bueno... Los va cambiando un poquito, ¿no? Y lo que os decía, os preguntaréis por qué quieren los magos. Bueno, porque los magos disparan elementos. O sea, disparan fuego, hielo... Veneno o rayo eléctrico desde lejos. Entonces, teniendo un golem que haga de frente... Ahí de línea de combate, pues es... Reciben menos daño, ¿no? Por lo general. Joder, con el fantasmico, macho. Oh, anda. Arco de cazador. Estoy igual a ti. ¿Qué llevo, tío? Pues es que... Me las tomo, aunque no haga falta, me las tomo porque tardo más en dejarlas así tiradas. Ahí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, aquí hay una arpía, tío. Qué cabrona. Aquí la condesa. Entre la condesa y la cuerva sangriento, joder. Se han cargado todo el polvo, ¿eh? Vale, vamos a despejar un poquito esto. Muy cuidadín. Creo que hay otro boss ahí. Que me va a tirar el golem en 0, ya. Saco el siguiente, he hecho aumentos. Vamos a ver, poti por aquí. Me hace falta un esqueleto. Venga. Venga, a ver si logramos matar a la tía esa. Joder, venga, trampa, trampa. Y aquí hay un muerto. Bueno, otra trampa. Bueno, nos hace falta mana ligera. Bueno, vamos a ponernos esta por aquí. Vale, bueno, aquí se ha activado... Liquida la condesa del mal. La misión. En estos sitios hay mucho oro. Las salas anexas. Bueno, pues ya veis. Conviene cogerlo todo. Esto, como ya os dije en otro capítulo, el oro es común a la partida. Entonces, es igual que el drop. Entonces, el que lo coge, lo coge. Lo único que cuando ibas en equipo, el oro se dividía. Si tú coges un montoncito de 20, pues digamos que tú te quedas 10. Y si el aliado está en la misma instancia que tú, le van 10 a su bolsillo automáticamente. He tenido un pequeño corte. Entonces, bueno, era una ayuda, porque si no la gente se pegaba por el oro de una manera descomunal. Joder, qué coño hace. En pesadilla, por ejemplo, pues claro, te merece la pena coger los montones, porque ya es mucha más pasta. Y en infierno, la última dificultad, pues más aún. Ahora, pues nos dan pasta, pues, equivalente a nuestro triste nivel, que tenemos nivel 11. Bueno, ya. A nivel 12 ya tenemos los magos, por lo tanto. Y esperaos que no los subamos aquí. Porque la condesa... Vamos a ver, eh. Mira, una cosita que vamos a hacer. Por si morimos, vamos a dejar un transporte ahí. Por si morimos, bajar aquí rápidamente. Pues si no, tenemos que bajar los 5 niveles. Y bueno, el negromante, porque puede sacar el gol y tal. Es un dragón. Yo no sé qué va a pasar por aquí. Ojo, que me quedo sin esqueletos. Ahí, en la puerta. Venga, venga, chicos. Venga. A ver, ese golem ya lo tengo preparado para sacar el siguiente. Lo he dicho, eh. La condesa terita. Pero es que más que la condesa son el sequito que tiene detrás. Es que es la hostia. A ver, voy a petar. Estos dos esqueletos. Quería entrar dentro, tío. Déjame, golem. Déjame. Aquí, aquí, aquí. A ver si nos pegamos aquí, si viniese para acá. Oh, ahí ha muerto. Quería que vieseis la animación. Pero bueno. La runa, Rall. Bueno. Nivel normal nos tira una. Pesadilla y demás. Pues es posible que nos tire dos o tres. Dos o tres. Vale, entonces, pues bueno, un poquito triste, la verdad, más la run creo que da foo. Si más no recuerdo. Bueno, pues nada, cogemos todo, ya que estamos. Vamos a coger este poco. Bueno, como ya hemos encontrado el teletransporte también, pues, para el siguiente capítulo ya empezaremos ahí. Nos vamos a campamento de las alpías, aprovechando el TP abierto. Búsqueda. Pues nada, búsqueda terminada. Nos va a decir Caín. Bien hecho, coraje, la oportunidad, se han unido en un nuevo tipo de alquimio. Vale. Kasia también nos quería decir algo, pero bueno, hemos pasado de ello lénticamente, tío. Qué feo. Mirad. Identificar objetos. Vale, y así nos gastamos parganenos. Lo de vender a uno u otro da igual. Esto te vende cosas de magos y demás, armas y armaduras. Pero, bueno. Se obtiene, al menos, voy a haber quedado el escudo para combinarlo con el hacha que me he dejado ahí, pero bueno. 21, mira, qué bueno esto. 7 manadas, 30 dólares extra. Mejor que llevar ahí una resistencia. este anillo, bueno. Y esto es la runa, ya veis, nivel 19, da resistencias al fuego. Lo pongas donde lo pongas. Menos en las armas que da 5 a 30 de 5 a 30 de daño a fuego. Completamente aleatorio. Cada golpe. Y bueno, ya os decía, estas son las famosas runas que combinadas en ítems en cartables puedes generar palabras rónicas o simplemente la combinación del bonus que de cada uno. Pero bueno, lo interesante desde luego era construir esas palabras porque te dan bonus bastante gordos. O incluso encontrar la runa por ejemplo que aumentaba la velocidad de ataque. Te subían un nivel. Si esto es alta pues lo subiría a muy alta, creo. O te subía un porcentaje, un 20% puede ser. Puede ser, no me acuerdo bien. Entonces, en el acto 5 añadido en la expansión en el Lord of Destruction había una quest que te daba el herrero que te engarzaba un ítem. O sea, le hacía un agujero al ítem que fuese. Entonces, llevabas un único que ya de por sí era bueno. El herrero le hacía un agujerete que bueno, si llevabas un azul pues igual te hacía dos. Si llevabas un blanco te hacía tres. Pero bueno, los raros y en los únicos era eso. Añadía solamente un boquete, ¿no? Pues ahí si metías una de esas runas por ejemplo la Asile creo que se llamaba la ponías era muy común verlo como se ponían las burizas o las ballestas o incluso a los arcos de las amazonas para el tema de que aumentase aún más la velocidad de disparo. Había runas que por sí solas pues eran bastante buenas y otras que bueno, necesitaban pues una combinación para realmente ser poderosas. Las runas vienen con con número lo que pasa es que bueno, aquí no se ve. Pero bueno, por el nivel más o menos van aumentando las runas. yo creo yo es que creo que lo del lo del número también no sé si era parte de un hack que había para jugar que eran simplemente ayudas visuales no te volvías más fuerte ni nada por el estilo. Te das cuenta que además estamos jugando en Battle.net con lo cual las trampas pues en teoría están perseguidas y te podían banear la cuenta. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hecho otra quest más. la cuarta del primer acto la siguiente será viajar al al monasterio no sé si nos dará tiempo a encontrar el famoso el martillo horádrico este el malayce horádrico pero bueno al menos iremos descubriendo los los teletransportes que hay hasta llegar allí en este caso bueno, está el claustro la cárcel el otro claustro las catacumbas que hay hasta cuatro niveles es donde encontramos al borde final bueno, no me acuerdo muy bien donde estaba el famoso herrero pero ya veréis tiene un grito muy peculiar y pega unas hostias también muy 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 peculiares bueno, pues nada con esto llegamos al final de este capítulo y nos vemos en el siguiente chau